de estar en el barrio metido y no hacer nada a tener un a tener el día mañana como digamos una pequeña posibilidad para poder ganar tu vida con lo que te gusta y dentro de lo que a ti te mola convertirlo en arte no sé si me explico sabes entonces es como muy diferente para mí ha sido súper especial enseñar el hip hop y sobre todo aprender la cultura desde niño siempre aunque no nos hemos dado cuenta muchas cosas pero pero sí que es verdad que hemos enseñado cultura aunque realmente nosotros nuestra propia cultura de españa aunque digan no la cultura hip hop estados unidos nosotros no la tenemos aquí la nuestra y es como hemos crecido y lo que hemos enseñado sin saberlo y ha seguido a la experiencia realmente hace dos días estaba enseñando en mi barrio o por barcelona o lo que sea y ahora realmente pues me están me está conociendo casi todo el mundo y estoy ganando un campeonato súper importante no o estoy llegando a la final o hoy estoy llegando a semifinal da igual eso sabes hostia pop infares pum la empeña te empieza a conocer te empieza a agregar te empieza no sé te vuelves más conocido pero claro luego lo bueno es que vienes aquí vuelves a tu lugar no a enseñar a los niños del barrio para mí es algo muy bestia un chavalito que sale del barrio que no hace nada o no hacía nada chavito que sea el barrio dice bueno pues voy a empezar a bailar no de repente ya te conoce mundialmente a la gente empiezas a salir ganas campeonatos fuera y realmente el baile pues me lo ha dado eso estar sentado juzgando lo que hace esa persona primero tienes que tener un conocimiento mínimo del estilo tener un nivel digamos de musicalidad de conocimiento de movimientos para poder juzgar a esa persona porque realmente si mola porque estás sentado y dices guau estás disfrutando viendo a los chaval a bailar y dándolo todo pero a la vez no mola porque estás juzgando les y depende de lo que tú juzgues pues esa persona se puede sentir bien o malo para mí es algo muy 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 importante a la vez yo te yo me encontramos en momentos de tener mi amigo contra otra persona claro es tu amigo a ti siempre te va a gustar tu amigo porque es el que te mola pero claro en ese momento ya tienes que quitar ese papel y tienes que juzgarlo